Es nuestro invento más famoso. La fregona. Aunque tenemos algún otro. El submarino puede ser. Pero aunque el submarino fue un invento del español Isaac Beral, al pobre se lo sabotearon. Otro de nuestros inventos estrella... Pues el aire acondicionado. Imprescindible con este calor. En el siglo XVI lo inventó ya otro español destinado a purificar y refrescar el aire en el interior de las minas. Eso sí, la mala suerte hizo que se olvidara. Ponerle un palo a un caramelo. Este sí, el Chupa Chups, es un invento nuestro. Es un invento español. No es una gran revolución, pero se vende prácticamente por todo el mundo. ¿Y ustedes han pensado en inventar alguna cosa? Un robot autolimpiable. O sea, que te limpia absolutamente todo. Todo, todo, todo. Desde comida, compra... Yo lo veo más humanoide. Más tipo así, personilla. Yo hice un invento que fue apartarme de la agricultura y dedicarme a otra cosa más cómoda. Inventos que si queremos que se nos reconozcan hay que patentar. Si no, puede ocurrirnos como a Julio Cervera. Ideo algo parecido a la radio 11 años antes que Marconi. O como al inventor del futbolín, al que la lluvia le destruyó su patente creada para que los combatientes hospitalizados pudieran jugar también al fútbol. Nuevas invenciones sin las que la vida sería diferente. Está la lavavajilla, está la lavadora. La electricidad. La termomix que me la hace rapidísimo. Mi aspiradora. El teléfono móvil. La lavadora. Pues eso, a darle al coco y a registrar nuevos inventos. ¿Qué tiene que ver el progreso con todo este derroche que os traéis desde que ha empezado el invento del turismo? El turismo ya está acogido. El turismo ya está acogido.